Sin la preparación no podríamos ser un cuerpo disciplinado ni formado. En realidad la disciplina que recibieron en la Policía Metropolitana de Quito fue demasiado rígida o exigente con la finalidad de que fortalezcan las condiciones físicas de cada individuo, con la finalidad de poder soportar las 12 horas de trabajo que podemos trabajar, las jornadas de trabajo que van a hacer en el sector del malecón. ¿Usted va a estar al frente de este grupo? Sí, estamos al frente para cualquier coordinación. ¿El trabajo de ellos se va a planificar? Es lo que ya tengo planificado. ¿Desde cuándo comienza? Empezamos el día martes con el trabajo. ¿Las cosas labores? Sí, porque estamos en proceso de conocimiento de leyes de tránsito con los alumnos conjuntamente con la Comisión de Tránsito que nos está aportando ese conocimiento.